Gaviota tiene todo listo para irse para Londres, en ese momento llega Sebastián y le dice que necesita saber si ella todavía siente algo por él. Gaviota le dice que sí, que ella siente muchas cosas por él, siente fastidio, decepción y hasta odio, en ese momento llega el Dr. Salinas. El Dr. Salinas le pregunta a Sebastián que no sabía que estaba en Londres. Sebastián queda muy devastado al ver a Salinas y mira muy triste a Gaviota, diciéndole, te vas con él, queriéndole decir que sí va con Salinas. Gaviota no tuvo ninguna reacción, solo se quedó callada y se quedó mirándolo. Luego llama a Roberto y le dice al Dr. Salinas de que Sebastián está allá y que necesita que le pase a Carolina para poder hablar con ella acerca de Sebastián.